Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí con todas las personas que han realizado salir a realizar este evento aquí en Facatativa, que tienen sus automóviles. Nos encontramos aquí con el señor Piña, bienvenido a las cámaras de Maceve. Quiero que nos cuente un poco acerca del evento que se ha llevado a cabo el día de hoy. Gracias, muy buenas tardes, un saludísimo para todos los amigos que comparten este canal. Estamos reunidos todos, una mayoría de amigos de motociclistas y todos los amigos que tienen cara audio acá en el municipio de Facatativa. Decidimos hacer esta caravana, puesto que queremos dar una alegría a los niños del barrio San Antonio Alto, compartimos con ellos, vinimos a darle dulces, a hacer una dinámica y a compartir con ellos. Tenemos una inconformidad, muchachos, porque desafortunadamente nos tocó hacer este tema sin permiso de la alcaldía. Desafortunadamente no apoyan estas labores sociales, estas buenas causas, que son sin ningún compromiso, sin ningún lucro ni nada. Entonces pedimos a la comunidad que nos apoyen en todo esto. Es una actividad bonita que todos los niños pueden compartir, que pueden estar con nosotros, ver lo que podemos hacer, que nos agrupamos para hacer buenas cosas, para quitar ese estigma de los carros y de las motos, que únicamente nos reunimos a hacer ruido de eso. También hacemos muy buenas labores sociales. Les presento a Julián, uno de los organizadores del tema. Bueno Julián, quiero que nos cuente un poco acerca de cuántas personas han venido el día de hoy con sus automóviles, acompañando esta buena causa. Buenas tardes para todos. Pues realmente no tengo el cálculo de cuántos automóviles. Estamos acá aproximadamente los siete grupos de faca, hasta el momento. Pues la idea es, como lo dice John, venir a compartir con los niños, darles un dulce, hacerles un día agradable y que todo el mundo comparta. No hay diferencia entre motos y carros. Bueno, queremos hablar un poco acerca de ese tema porque pues nos crece la duda, piña, y es el tema de los permisos. ¿Qué les dieron cuando fueron a pedir permiso? Hay un tema, se pasaron, se gestionaron unos permisos, desafortunadamente no, por temas de tiempo, decimos como de burocracia, que no los gestionaron para hacer este tipo de ventas. Por lo general siempre lo hacemos, siempre nos reunimos los amigos de los carros, los amigos de las motos y hacemos loador social. No sé, este año de pronto fue que avisamos y eso. Y pedimos el apoyo de toda la gente que nos colabore en esto, eso son muy bonitas causas. Ver la felicidad de todos estos pequeños que podemos compartir con ellos es muy importante. Le pedimos a la administración municipal y a todas las personas que nos colaboren en este tema, lo hacemos bien organizado, lo hacemos de corazón. Acá no es tema de política ni dinero ni nada, lo hacemos sin ánimo de lucro. Un llamado a esto, que nos apoyen en estas nobles causas, que nos apoyen porque nosotros nos agrupamos para hacer bonitas labores sociales. Siempre las hacemos, todos los años las hacemos, pedimos que nos colaboren en este tema, muchachos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes dos por acompañarnos el día de hoy y a todas las personas que están aquí con sus automóviles, con sus motocicletas, apoyando esta buena causa. Y el mensaje también es para la administración municipal. La cultura nos está dejando ver en facatativa y nos está prestando los espacios necesarios para poder verse reflejada. Además, que estas personas se han puesto la camiseta y han decidido venir el día de hoy a celebrar el Día de los Niños aquí en San Antonio Alto. El mensaje y la reflexión para que pensemos las prioridades de nuestro municipio.